La Iglesia es macho o hembra. Buena pregunta. No sabemos si es macho o hembra, porque eso lo determinamos solamente si le hiciéramos un examen de sangre. Pero como no hay necesidad de hacerlo, entonces no nos hemos dado cuenta de si es macho o hembra. ¡Está increíble! Por el poquito. Cortar un poquito. Pasen. Casi no tiene pico. ¿Qué tiene? La comida. Me sorprende porque no tienen corazón. Pueden altertar a muchos animales y dañarlos. Es triste ver que la gente sea así, y que no recapacienten con lo que están haciendo y tampoco vean el mal que hacen. Sí, me duele bastante, porque uno, obviamente, no quiere ver a los animales sufrir así. Entonces, es bastante difícil ver todo eso. Muchas personas tal vez se comentaba una y otra idea era de eutanasear el animal. Yo fui una que dije, no, no se puede eutanasear, tenemos que luchar hasta donde se pueda, hasta lo que más se pueda hacer, ¿verdad? Porque es la vida de un animal. que se puede eutanasear. Podemos adaptarle algo para que él, ver si él hace intentos, podremos acoger algo. Lo que se vio es que eso, que él tiene mucha, muchas ganas de vivir. Imagínense, con solo lo que sufrió, a la hora de que le cortaron ese pedazo a él, y que aún así ese bichillo tuviera como, digamos, la fuerza para seguir, ¿verdad? Gracias, Fabio Tey. Ahí sí, con nosotros, haciéndole la lucha.